El día de hoy vamos a ver lo que es la aproximación normal a una distribución binomial. ¿En qué consiste la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial? Bien, se puede aproximar por una distribución normal, una distribución binomial, siempre que n sea grande y p no esté muy próxima a 0 o a 1. Bien, la aproximación consiste en utilizar una distribución normal con la misma media y división típica que la distribución binomial. Por el teorema de Moeuf-Laplace, tenemos que x, que es una variable aleatoria binomial para metros np, se aproxime a esta distribución normal con medias np y división estándar raíz de np por q. Cuando yo hago esta aproximación de la distribución normal a una distribución binomial, cuando n por p es mayor o igual a 5 y n por q es mayor o igual a 5. Después de esto, estandarizamos o utilizamos la distribución normal estandarizada o también se le dice reducida o tipificada. Como estamos aproximando una distribución continua a una distribución discreta, tenemos que utilizar la corrección de continuidad de Yates. Se utiliza cuando el tamaño en la muestra n no es suficientemente grande y cuando p está cerca de 0.5, entonces x tendría una distribución aproximadamente normal. Para aproximar una distribución binomial, es decir, una distribución discreta con una distribución normal, la cual es la distribución continua, un llamado de corrección de continuidad necesita ser realizado. Por ejemplo, específicamente un evento binomial de la forma a menor o igual que x menor o igual que b. Entonces, sería aproximado por un evento normal como a menos 1.5, menos o igual que b más 1.5. Esa sería la aproximación normal a una distribución binomial. Entonces, vamos a tener unos cuadros donde se encuentran estas correcciones de continuidad. Veamos esos factores de corrección de continuidad. Entonces, cuando tengo la distribución binomial, va a ser aproximada por una distribución normal de esta manera. Este valor de 0.5 es el factor de corrección, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas equivalencias donde se suma y se resta 0.5, que es el factor de corrección. Recuerde que la distribución normal es una distribución continua y la probabilidad es el área bajo la curva. Entonces, la binomial es una distribución discreta. Y bueno, ¿y qué quiere decir esto? Supongamos aquí, ¿no? Que esta curva es una aproximación normal a esta distribución binomial, que son estos rectángulos, la cual es una distribución discreta. ¿Sí? Esta es una distribución binomial de probabilidad para n igual a 25 y p.5. Y la distribución normal de aproximación va a tener una media de 12.5 y una división estándar de 2.5. Entonces, como estamos tratando de encontrar una aproximación, tenemos que sumar y restar 0.5, que es el factor de corrección. ¿Sí? Recuerda que una distribución de probabilidad continua, las probabilidades se calculan como áreas bajo la curva, como ya había dicho, de la función de densidad de probabilidad. En consecuencia, la probabilidad que tiene un solo valor de la variable aleatoria es 0, al punto 5 que se suma y se resta a la variable aleatoria X, que se le conoce como factor de corrección por continuidad. Este factor se introduce debido a que se está usando una distribución continua, en este caso la normal, para aproximar una distribución discreta, en este caso la binomial. Para continuar, vamos haciendo una revisión del área bajo la curva, ya que la distribución normal es una distribución continua. ¿Sí? Vamos haciendo un reforzamiento de esto. Por ejemplo, aquí tengo varios escenarios. Como Para este ejemplo vamos a utilizar la distribución normal estándar, con una media 0 y una división estándar 1. Entonces, cuando Z es 0 encuentro que el lado derecho es 0.5 y el lado izquierdo es 0.5 Sumado a las dos áreas me da 1 ¿Sí? Que es la acumulada de las probabilidades. Cuando Z es 1 al lado derecha de Z es decir, cuando Z es mayor a 1 es 0.16 y menor a 1 es 0.84 Sumando a los dos me da 1 porque es una distribución acumulada de probabilidades que debe dar 1. ¿Sí? Cuando Z es 1.33 a la derecha de 1.33 cuando es mayor Z mayor a 1.33 la probabilidad es 0.09 y su complemento sería 0.91 Veamos el gráfico D Si Z es menor que menos 1.33 su probabilidad es 0.09 y si Z es mayor a menos 1.33 sería su probabilidad el área bajo la curva 0.91 En el gráfico E lo mismo, ¿no? Si Z es menor que menos 1 su probabilidad es 0.16 y si Z es mayor a menos 1 su probabilidad es 0.84 Y si está entre A y B ¿Sí? Por ejemplo, si es menor a menos 1.96 su probabilidad es 0.025 es decir, 2.5% Si es mayor a menos 1.96 su probabilidad o área es 0.025 es 2.5% Y si estuviese entre A y B es decir, Z está entre menos 1.96 y 1.96 sería toda esta área de aquí que sería 95% ya que aquí hay un 2.5 y un 2.5% Bueno, ¿y cómo calculo probabilidades binomiales usando una aproximación normal? Entonces, como primer paso encontremos los valores necesarios de N y P donde esta aproximación normal va a ser que la media es igual a N por P y la versión estándar es la raíz de N por P por Q Entonces, escriba la probabilidad que necesite entre menos de X y localice el área apropiada de la curva como vimos en la lámina anterior Corregimos el valor de X que es una distribución binomial ya sea restando o sumando 0.5 que es el factor de corrección de Yates para incluir todo el bloque de probabilidad para ese valor Esta es la corrección de continuidad Convierta los valores de X a una distribución normal Aquí está la conversión utilizando Z igual a X más menos 0.5 menos NP que es la media dividido para la división estándar que es raíz de NP por Q Entonces, aquí estamos transformando el X de una binomial y la estamos haciendo aproximar a través de esta distribución normal que es Z Utilizamos la tabla de probabilidades acumuladas de la normal estándar para calcular la probabilidad correspondiente Ejemplo 1 Se desea estimar la probabilidad de que un paciente que ha sido sometido a una cirugía sobreviva Se sabe que la tasa de supervivencia para esta cirugía es del 85% Se selecciona una muestra aleatoria de 100 pacientes que se han sometido a la cirugía y se quiere estimar la probabilidad de que al menos 80 de ellos sobrevivan Para resolver este problema podemos aproximar la distribución normal Perdón Aproximar la distribución binomial con la distribución normal Y sería de la siguiente manera Veamos si aplica o no Primero aquí vemos que N es grande es 100 Y veamos N por P tiene que ser mayor o igual que 5 y efectivamente me da 85 Y N por Q me da 15 cumpliendo esta condición de aplicabilidad Tenemos Z vamos a convertir la variable binomial o vamos a aproximarla a través de una variable normal X es 80 número de pacientes que sobreviven N es 100 P es .85 que es la tasa de supervivencia y Q es 1-P que es .15 la tasa de no supervivencia Entonces utilizando la corrección de continuidad tenemos que si X es mayor o igual a 80 ya que nos pide que al menos de 80 de ellos sobrevivan pero resulta que 80 hasta aquí es un valor puntual y como es mayor o igual a 80 estaría obviando este punto 5 de esta barra ya que estamos utilizando una distribución continua que es el área bajo la curva que es la normal para calcular una probabilidad que tiene parámetros binomiales ¿si? entonces de acuerdo a los factores de corrección que vimos en la lámina anterior en este caso cuando es mayor o igual tenemos que restar .5 es decir me muevo un poquito más atrás y tomo toda el área de este rectángulo ¿si? de esta barra desde aquí aquí sería 79.5 y calculo la probabilidad de este punto 79.5 hacia la derecha estandarizamos que sería x 79.5 que es donde x es el número de pacientes pero ya corregido menos 100 por p que vendría a ser la media ya normalizada y la división está esto me da un valor de z de menos 1.54 es decir menos 1.54 está aquí y acá voy a tener 1.54 dependiendo de la distribución normal estandarizada hay diferentes tablas diferentes tablas que te muestran diferentes probabilidades dependiendo del área sombreada en este caso me estoy haciendo referencia a la distribución normal cuando tiene el área sombreada hacia la derecha hacia la derecha entonces supongamos que aquí 1.54 desde este punto hacia la derecha su probabilidad es 0.618 como es normal estándar esta misma área es esta área de acá es decir menos 1.54 hacia la izquierda hacia menos infinito es también 0.0618 entonces la probabilidad correspondiente a un valor de Z igual a menos 1.54 es igual a la probabilidad de Z que sea mayor a menos 1.54 es decir desde aquí hacia más infinito si pero esa probabilidad no la tengo más bien tengo cuando es menor a menos 1.54 que es 0.0618 y que tal que ya sé que toda esta área bajo la curva es 1 que tal si a 1 le resto este pedazo o esta área que corresponde cuando es menor a menos 1.54 y tendría toda esta área hacia la derecha que sería mayor a menos 1.54 que es lo que requiero si que es lo que requiero porque el ejercicio me dice que cuál es la probabilidad de que al menos 80 de ellos sobrevivan al menos es decir como mínimo como aquí ya está estandarizado o tipificado necesito este punto hacia la derecha entonces aquí resto 1 menos 0.0618 me da 0.9382 que sería que concluyendo que la probabilidad de que al menos 80 pacientes sobrevivan es de 93.82 por ciento veamos otro ejercicio un fabricante de televisores afirma que el 78% de los televisores que producen funcionan correctamente un cliente compra 23 televisores quiere saber la probabilidad de que al menos 19 de ellos funcionen correctamente entonces aquí vemos que con las justas aplica a utilizar la distribución normal es decir aproximar esta probabilidad binomial con una distribución normal donde n por p es mayor que igual que 5 me da 17.94 y n por q me da 5.06 aquí está aquí está la estandarización vemos que x es 19 televisores que funcionan correctamente n es igual a 23 la probabilidad de que un televisor funcione es .78 y que no funcione .22 así mismo como estamos haciendo una aproximación normal de esta distribución binomial tenemos que utilizar el factor de corrección de continuidad como es mayor o igual a 19 19 es un valor puntual entonces como estamos haciendo una aproximación normal es decir una distribución continua entonces necesito calcular el área bajo la curva entonces no puedo desechar este .5 de esta barra de aquí de este rectángulo entonces yo tengo que irme hacia atrás es decir restarle .5 y venirme desde 18.5 hacia la derecha estandarizamos reemplazando los valores tanto el x ya corregido que sería 18.5 menos 23 por .78 dividido por la raíz de n por p y por q esto me da un valor de z de .2818 entonces sería la probabilidad correspondiente cuando z es mayor que .2818 eso es .3897 estoy utilizando la distribución normal estandarizada cuando una área sombreada está a la derecha en este caso me da exactamente la probabilidad de que al menos o como mínimo 19 divisores funcionen correctamente es 38.9% si veamos otro ejemplo un fabricante de bombillas afirma que o de bombillos o de focos afirma que el 93% de las bombillas que produce duran al menos 1000 horas un cliente compra 80 de estos bombillos si quiere saber la probabilidad de que al menos como mínimo 78 de ellos duren al menos 1000 horas para hacer esta aproximación ¿si? dinomial a través de la distribución normal vemos las condiciones de aplicabilidad efectivamente si cumple n por p me da 74.4 y viene por p me da 5.6 entonces ¿qué tenemos? que x es 78 el número de bombillos que duran al menos 1000 horas la muestra es 80 la probabilidad de que un bombillo dure al menos 1000 horas es 93% 1.93 y de que no dure al menos 1000 horas 0.07 utilizamos el factor de corrección de continuidad ya que estamos haciendo una aproximación normal de una distribución discreta entonces la aproximación normal es un área bajo la curva es continua entonces no puedo yo tomar un valor puntual como en este caso 78 y o ignorar esta mitad de esta barra entonces retrocedo 0.5 teniendo que ahora la probabilidad es cuando x es mayor o igual 77.5 reemplazo estandarizando x ahora es corregido 77.5 menos n por p dividido por la raíz de n por p esto me da un valor de z de 1.358 como estoy o necesito la probabilidad de que al menos 78 de ellas o de estos focos bombillos duran al menos 1000 horas quiere decir que el área o la región crítica va a estar hacia la derecha de este punto de z que es 1.358 entonces esta área sombreada va a ser igual a .0885 perdón .087 por lo tanto la probabilidad de que al menos 78 bombillas duren al menos 1000 horas es de 8.7 por 5 8.7 por 5 veamos el ejercicio 4 supongamos que se obtiene una muestra aleatoria de 1600 llantas en un proceso de producción donde solo el 8% de todas las llantas producidas son defectuosas pregunto ¿cuál es la probabilidad de que en tal muestra no más de 150 llantas estén defectuosas? veamos si aplica a ser una aproximación normal a esta distribución binomial n por p tiene que ser mayor o igual que 5 me da 128 y n por q me da 1472 lo cual cumple con las condiciones para hacer esta aproximación normal tenemos que x es igual a 150 n es igual a 1600 llantas que es el tamaño de la muestra p es .08 que es la probabilidad de que las llantas producidas tengan defectos y q es .92 que es la probabilidad de que las llantas producidas no tengan defectos al hacer esta aproximación normal a esta distribución discreta que es la binomial tenemos que utilizar la corrección de continuidad si nos dice que no más es decir como máximo 150 llantas vamos a tener menor o igual a 150 pero tenemos que corregir ese valor porque estamos calculando una probabilidad de una distribución a través de una distribución continua si entonces tenemos que más bien irnos para atrás y tomar todo el área de este rectángulo y venirnos desde 150.5 hacia la izquierda porque es menor o igual desde aquí con esta corrección nos venimos hacia la izquierda desde 150.5 entonces estandarizamos o tipificamos es decir encontramos la variable z donde tenemos x ya corregido 150.5 menos la media dividido para la de zona está resultando en un z de 2.073 es decir esta área desde aquí hacia la izquierda hacia el 1 infinito sabemos que todo el área bajo la curva es 1 si podemos obtener esta área y restar a todo esta área que es 1 menos esta área en blanco y poder encontrar el área sombreada el valor de su probabilidad esa es una de las maneras de poder calcular es decir que el área cuando z es mayor a 2.073 esta área de aquí es 0.0192 si esta área de aquí de color blanco pero nosotros que requerimos que sea menor o igual a este punto es decir cuando es menor o igual a 2.073 es decir esta área sombreada entonces lo que hacemos es como sabemos que toda esta área bajo la curva es 1 le restamos este valor esta probabilidad esta probabilidad si tendríamos 1 menos esta probabilidad nos daría el área sombreada entonces 2.0192 teniendo una media y una definición estándar procedemos al cálculo de probabilidad que sería que la probabilidad de z cuando sea menor a 2.073 es decir toda esta área de sombreada va a ser igual a 1 es decir toda la área que es 1 menos esta probabilidad cuando 7 es mayor a 2.073 que ya sabemos que es 0.092 resulta que esta área sombreada es 0.9808 es decir que la probabilidad de llantas defectuosas no sean mayor a 150 llantas es de un 98% si es decir de que la probabilidad de llantas defectuosas no sea más allá de 150 es de un 98% como máximo 150 solo va a llegar a 98% a continuación tenemos las referencias de esta presentación gracias por ver el video suscríbete ahora para contenido de valor si te gustó dale like comenta guarda comparte y muchas gracias